Sinceramente no creo que sea necesario que divulgues que anduvimos, no me quiero quemar Tengo fama de anotar puros honrones, pero creo que hablando el chile lo mío y tuyo fue un strike Sinceramente nunca me gustaste tanto y en persona no te miras tan buenota como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno, yo creo que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor ya no me causa efecto ese perfumito corriente que te echas en todo el cuerpo Antoso el cerito y las bebés no saben, me disculpa si en la noche no contesto el celular Sinceramente ya no me preocupan tanto tus mensajes de suicidio por mi mátate si quieres Haz lo que te de tu regalada gana, pero por favor, pero por favor, no me vuelvas a chingar Sinceramente nunca me gustaste tanto y en persona no te miras tan buenota como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno, yo creo que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor ya no me causa efecto ese perfumito corriente que te echas en todo el cuerpo Antoso el cerito y las bebés no saben, me disculpa si en la noche no contesto el celular Sinceramente ya no me preocupan tanto tus mensajes de suicidio por mi mátate si quieres Haz lo que te de tu regalada gana, pero por favor, pero por favor, no me vuelvas a chingar Sinceramente ya no me preocupan tanto tus mensajes de suicidio por mi mátate si quieres